Hola que tal amigos de Androysys, aquí estoy con el Samsung Galaxy S6 LG Plus el modelo SMG928F, el cual yo tenía todavía en Android Lollipop porque tenía una ROM modificada, una ROM propia de Movistar tal y como vino el teléfono de fábrica me voy a ir aquí a los ajustes para que lo veáis lo que os estoy contando y bueno, pues con el tutorial que os dejo un poquitín más abajo lo vamos a actualizar de manera oficial, aquí veis el nombre del dispositivo Galaxy S6H Plus, número de modelo SMG928F y si nos vamos a información del software, vais a ver que ya lo tengo actualizado a la última versión de Android disponible que es 601 y es la versión libre europea así que le vamos a quitar toda la mierda que está instalada desde el logo de boteo de Movistar toda la mierda que está instalada de las compañías esto va a ser válido para cualquier tutorial que os voy a dejar un poquitín más abajo en la descripción del vídeo vais a encontrar el enlace directo tanto al primer tutorial donde os enseñé a descargar los firmware oficiales y también tutorial sobre cómo utilizar Odin para hacer el flasheo del terminal de manera oficial la actualización sin perder la garantía y sin subir el contador Nox como veis, esta última versión va muy bien y aparte de venir incorporado la última versión del TouchWiz como podéis ver aquí, que la verdad va muy fluida y va muy bien, también tenemos incorporadas las últimas aplicaciones de Google como la aplicación de Google de Samsung como la aplicación de temas que es mucho más funcional tenemos todas las aplicaciones actualizadas tenemos acceso a Google No One Tap simplemente clicando el botón Home nos sale la nueva funcionalidad lo acabo de bloquear nos sale la nueva funcionalidad de Google No One Tap para acceder a las mejoras estas que trae Google No One Tap de cualquier pantalla como veis aquí, ahora mismo lo he activado Google No One Tap tenemos acceso al comando de voz de Google No el comando de voz del Samsung todo habilitado me he instalado la aplicación de CPU Spy para comprobar que la ROM va perfectamente y entra en modo Deep Sleep sí que entra, no tiene el problema de algunos terminales que no entran en Deep Sleep y bueno, lo dicho, es la última ROM el último firmware oficial europeo que podemos actualizar directamente a Max Malone con Odin y no sube ni el contador de flaseo ni pierde la garantía del terminal y como veis, va muy bien lo principal que podemos destacar que trae nuevo es la nueva funcionalidad de la barra de la pantalla Edge del Samsung Galaxy S7 mira, si nos vamos aquí a pantalla ahora podemos ver que por aquí el reloj de noche lo tenemos fuera de las configuraciones de la pantalla Edge ¿qué significa esto? que por ejemplo podemos tener habilitada la pantalla Edge en la parte derecha del terminal y en la parte izquierda podemos tener el reloj de noche antes teníamos que tener el reloj de noche en la misma posición donde teníamos la pantalla Edge en esta ocasión en esta ROM más malo pues en este firmware oficial Android M podemos seleccionar por ejemplo a la izquierda el reloj de noche o a la derecha y al otro lado la barra Edge ¿qué más tenemos? si nos vamos para atrás tenemos las configuraciones nuevas de la pantalla Edge que como veis aquí tenemos contenidos Edge activado paneles Edge y iluminación de la pantalla Edge si llamo a la pantalla Edge como veis esto es igual que en el anterior tenemos para 5 contactos pero si nos vamos por ejemplo tenemos la opción de Apps Edge donde podemos poner 2, 4, 6, 8, 10 apps aquí están las más usadas por propiedad de Samsung como contactos mensajes teléfono, galería internet reloj calendario y calculadora podemos añadir dos más aquí tendríamos la de contactos igual que teníamos en el Samsung Galaxy S6 y Edge Plus en Lollipop aquí tenemos tareas Edge donde podemos poner igualmente 10 tareas aquí tenemos las Yahoo Noticias los titulares a las últimas noticias que la verdad es muy visual aquí tendríamos mis lugares tengo configuradas estas aplicaciones para cuando estoy en casa podemos configurarlo a nuestro gusto voy a irme de nuevo a la pantalla Edge que me ha salido a ver si la llamo bien pues mis lugares yo tengo configurado para cuando se conecta el wifi de mi casa se me preparan estas aplicaciones que tenemos más acceso al calendario para ver nuestros eventos las citas que tengamos que más acceso como veis aquí a esta especie de pantalla Edge widget del tiempo es muy guapo y bueno ya empezaríamos de nuevo Apps Edge Contactos People Edge Tags Edge Yahoo Noticias Mis Lugares Calendario y Tiempo como veis es totalmente diferente ahora sí que se le va a sacar más funcionalidad a la barra a la pantalla Edge y bueno también nos hemos encontrado con estas funciones avanzadas donde tenemos acceso a operación con una mano inicio rápido de cámara gesto de vista emergente captura completa desplazar palma para capturar llamada directa Smart Alert y silenciar rápido como veis es una ROM que va muy bien muy rápida y bueno en cuanto a consumo de batería todavía no os puedo decir nada ya que la instalé ayer mismo por la tarde y bueno hasta que no tenga tres o cuatro ciclos completos pues no os voy a poder todavía comentar si ha mejorado en la batería o ha peorado lo que está claro es que tanto el sonido como la rapidez del sistema como todas las nuevas opciones que tenemos para mí os aconsejaría que sigáis el tutorial y vais a poder actualizar vuestro terminal sobre todo los que tengáis un terminal anclado a una compañía que tenga firmware especiales para compañías como Vodafone como Orange como Movistar yo os aconsejo que sigáis el tutorial e instaléis la última ROM europea firmware oficial Samsung europeo no sube contador de flaseo de NOX ni pierde la garantía y vamos a recibir las próximas actualizaciones vía OTA pues de los primeros ya que es la versión libre europea